La comunidad universitaria desarrolló el acto de apertura del nuevo año académico 2023 en la sede del partido del municipio de Pilón, con una masiva representación de estudiantes de todas las carreras y programas de dicha institución. La Casa de Altos Estudios en este territorio de la porción sur granmense le dio la bienvenida a estos estudiantes quienes serán los futuros profesionales. Estimados estudiantes, como pueden ver, ustedes inician y otros continúan su proceso formativo en unas circunstancias realmente complejas, pero vistos con ojos juveniles, supongo que esto hace más interesante el desafío que tienen por delante de mirar a largo plazo o por lo menos tratar de hacerlo y encontrar las luces de orientación que nos permitan avizorar el rumbo, transformar al lector y ponerle, como plantea nuestro presidente Miguel Díaz-Canel, el corazón al estudio, el corazón a cada tarea que se le asigne para que desarrollen los diferentes conceptos. El centro universitario en este municipio ofreció 30 plazas para asegurar la formación de estudiantes en programas de ciclos cortos en gestión de la innovación agraria, a su vez otras ingenierías y gestión para el desarrollo local, entre otras. Son oportunidades en función de preparar recursos humanos quienes contribuirán desde el conocimiento científico a fortalecer el programa agroalimentario y la soberanía alimentaria del territorio. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.